Bueno, muy bien. Estimado Guisardi, buen día, el gusto de saludarlo, etc. Bueno, los saludos de siempre. Mire, Guisardi, hay un run run en Villa Allende que para qué le digo y para qué le cuento. Después de la promesa, después de la... No, promesa no. Después del problema de inseguridad que generó mucha disconformidad, el intendente de Villa Allende, Romero, se fue por 20 días a los Estados Unidos a jugar al golf. Mire, Guisardi, esta es la información que yo tengo. Puedo decírselo de otra manera. Se habría ido a los Estados Unidos a jugar al golf. ¿Saben lo que dicen algunos vecinos? Y si había tanta inseguridad, ¿por qué no se quedó? Está bien, bueno. Ya se fue a jugar al golf y los vecinos dicen, che, bueno, problema. Está bien, bueno. No sé, hay que chequearlo si se fue. La verdad que no. No estoy informado. Guisardi, me tomé un café larguísimo ayer por la tarde con mi amigo el peruca lengua floja. Y entre tantas cosas que me dijo, apareció por primera vez el nombre de la primera dama. Mire, según me dijo mi amigo, hay una situación de recelo y un poquitito de envidia porque nadie puede descifrar cuál será el futuro de la señora. Si irá por la gobernación o si irá por la intendencia. Los analistas de Entrecasa dicen que está postulada para los dos y que no solo es un buen cuadro político, sino como no podría ser de otra manera, tiene el apoyo del gringuito. Me miró mi amigo el peruca lengua floja y me dijo para finalizar, está claro, están todos en la cola, nadie se anima a jugar a nada hasta que no se defina Alejandra. Están todos esperando, a ver, claro. Chisme de peluquería, Guisardi. ¿Vio la pilchita de Tinelli? El propio Gustavo Arce ayer por la tarde supervisó toda la pilchita y le dejó listo para la semana. Lindas pilchas, ¿eh? Ahora, Guisardi, créame que no tiene nada que envidiarle a usted. Bueno, es lo que estaba diciendo yo. Obvio. Pero recién lo acabo de decir. Guisardi, otra chiquitita de peluquería. Hay un juicio dando vuelta en la justicia por el nombre de Laleo. Parece que la familia de Leonor Marzano está reclamando por la titularidad que está que, por un descuido, parece, fue inscripta a otro nombre. Chisme chiquito, pero caro. Ah, claro. El nombre de Laleo, el cuarteto Laleo. Dice ahí, dice ahí, según lo que yo interpreto. Por un descuido, parece, fue inscripta a otro nombre. Juicio, pero dice que hay juicio. Bueno, vamos a ver. Frasecita de hoy. Algún día los hombres serán juzgados no por el color de su piel, sino por el color de su conciencia. Martin Luther King lo dijo a eso. Algún día los hombres serán juzgados no por el color de su piel, sino por el color de su conciencia. ¿La conciencia tiene color, la guita? ¿Qué color es? Depende. Bueno, veremos. Si lo que dice Martin Luther King se cumple, no queda nadie.